Shabbat Shalom y Sembet Salam les deseamos a todos quienes nos acompañen un buen sábado hoy es Shabbat y la lectura para este sábado es la lectura semanal Rastafari número 48 titulada en el hebreo Shoftim, Shoftim en el español jueces y en el amárico ferrachochne ahora la fecha de hoy es sábado agosto 26 2017 son las 10.22 am y gustaríamos hacer esta breve presentación solamente para promocionar un trabajo que quizás hayan visto ya en internet o quizás no lo hacemos con la intención de apoyar a nuestros queridos hermanos y hermanas en particular en este caso aquellos dentro de las comunidades Rastafari Unidos en particular en Costa Rica así es de que gustaríamos pues apoyar con algo sencillo y es repasar pues este informe que encontramos en el internet entonces vemos aquí comunidades Rastafari Unidos y vemos que dice Wise Mind Publications la estrella que dice Word Sound Power Collective y ahora gustaríamos leer la información ahora no solamente apoyamos a nuestros compañeros quienes hicieron esta presentación pero también a aquellos los cuales es la intención apoyar a través de de el conocimiento o la información que se nos proporciona ahora dice una gran manera de apoyar a los antiguos ancianos es apoyando estos dos sitios web en la web el sitio de WSPC y recordamos WSPC continúa diciendo Word Sound Power Collective y también tiene un fondo y también tiene un fondo médico creo que dice médico un fondo médico para los para los ancianos en necesidad compruebe a ver dice compruebe este sitio para las matriarcas y los patriarcas que están siendo ayudados gracias a todos que apoyan continúa diciendo otro sitio es Wise Mind Publications y aquí vemos un logotipo Wise Mind Publications es otro sitio continúa diciendo una librería Rastafari ebooks es decir libros en el internet sobre Rastafari historia o historia de Rastafari testimonio de los ancianos los libros de inspiración de Ras Flaco Aili Aibo libros de los salmos traducidos a Iarico por el no por el disculpen por el hombre Ras Inés Faust si no estoy equivocado así que cada bien así que cada bien no estoy seguro si nos estamos equivocando dice así que cada bien debe saber me imagino cada quien debe saber que el apoyo a estos sitios es activamente el cumplimiento de yo y yo hay en la credo Rastafari Naya Binghi más fuerza y ya Rastafari bendiciones continuamente ahora nosotros solamente agregamos a eso que pues ya ves que la bendición es de en generación en generación así es de que no se puede olvidar la primera generación porque es la que abre paso para la siguiente entonces afortunados no somos nosotros de de ser una generación siguiente pero lo debemos a los esfuerzos de aquellos quienes vivieron la primera generación entonces no debemos olvidar de ellos y nosotros en lo personal quizás no hablemos mucho de del tema pero no significa que no es de la más alta importancia así es de que pues como dice aquí estas son formas de apoyar a través del sitio Wise Mind Publications y el sitio Word Sound Power Collective ahora nomás para que se sepa como este no es producto o proyecto en el cual yo en lo personal Rastalon Sotafari participo en él o no estoy informado acerca de pues los detalles que que son en relación a a esto que informamos les pedimos que que investiguen lo que pues lo que hay las formas en que hay que apoyar y cómo es que que se recibe el apoyo y así para que no 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 haga queja por mi lado y no lo decimos porque pretendemos que que es un tipo de que esto es una obra en falsedad sino porque como no tenemos nosotros detalles no sabemos más o menos no tenemos idea cómo cómo funciona el sistema así es que pues solamente nos evitamos tener que responder pues no responder porque no tendríamos respuesta a cualquier tipo de preguntas así es de que investiguen el sitio apoyen yo yo confío que esto es de confianza sin duda pero pues de todos modos tenemos que hacer el esfuerzo para saber lo que estamos haciendo así no nos quejemos con aquellos quienes solamente proporcionan la información espero que no confundan mis palabras solamente lo declaramos para que se sepa que pues no es nuestro proyecto y no estamos informados acerca de los detalles pero es en buena fe todo quien quien reciba libremente libremente no solamente debemos pero se requiere de nosotros pues dar así como recibimos entonces gracias a las comunidades Rastafari Unidos en particular en este caso Costa Rica pero no olvidamos México Argentina Brasil Ecuador y todos los otros países en donde habemos comunidades unidas Rastafari Shalom